Bueno, pues somos una red de buena voluntad integrada con el ánimo de que la radiodifusión universitaria incida positivamente en nuestra sociedad. Tiene varias formas de incidencia en la sociedad, desde compartir contenido, traspasar fronteras no solo nacionales sino internacionales. También esta red de radios universitarias de México nos funciona para estar constantemente actualizados en temas de coyuntura que competen a los medios de comunicación pero también nos funciona para estar informados de las temáticas que nos marca la misma ley a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Actualmente esta red está afiliada por 71 radios de toda la República Mexicana y además 10 miembros honorarios que si propiamente no son radios universitarias sí convergen con los objetivos en común que tienen las radios universitarias y actualmente tenemos 10 radios honorarios como por ejemplo en la Marc, Radio Educación, Altavoz Radio a través del SPR, tenemos también a Canal del Congreso, en fin, tenemos el INER también es miembro honorario, en fin. El papel que desempeña Guam Radio es fundamental y es muy importante para promover la participación del alumnado pero también para promover iniciativas como convocatorias, estos encuentros tan importantes que se dan de manera anual en el que se tocan pues temáticas que nos competen a los directivos de las radios universitarias para poder mejorar, para poder estar actualizados y bueno pues uno de los elementos más importantes que aporta Guam Radio pues es esa colaboración, esa hermandad y esa sinergia que se hace a través de las radios afiliadas, a través del intercambio de contenidos y bueno pues que pueda traspasar también las fronteras, que pueda traspasar las paredes de la misma universidad. Pues la red de radios universitarias de México como tal toma forma en el 2015, este es el octavo encuentro que se va a realizar próximamente en Saltillo, Coahuila, va a ser la sede el 20, 21 y 22 de septiembre y pues es un encuentro que nos viene bien a todas las radios universitarias en el que tratamos de que sea pues un espacio para la reflexión, un espacio de intercambio de contenidos, un espacio para capacitarnos, para actualizarnos en los temas que están hoy en día en boga, en donde también compartimos contenidos, experiencias y tocamos temáticas muy importantes que competen a las radios universitarias. Esto bueno pues Nómada es un proyecto que abrazamos con mucho entusiasmo desde la mesa directiva actual de la red de radios universitarias de México, es parte del plan de trabajo anual, lanzamos esta convocatoria pues con el objetivo de que sea únicamente para el alumnado, para las alumnas, los alumnos, no solo de la Universidad Autónoma Metropolitana sino las universidades de toda la República Mexicana. El propósito de esta convocatoria es que se integren producciones radiofónicas a través de podcast o a través de bandas independientes, entonces básicamente pues fue creada esta convocatoria con el ánimo de que pues los estudiantes creativos se animen a participar. Afortunadamente tuvimos una muy buena participación, hubo mucho movimiento en redes sociales y bueno recibimos más de 80 trabajos de cada categoría, pero lo importante de esto es que los proyectos ganadores van a tener una pauta y van a tener una serie de entrevistas a través de todos los afiliados que conglomeran la red de radios universitarias de México. Entonces el día del encuentro les vamos a dar un pautado en donde les vamos a informar qué días, qué horarios van a salir en estas radios universitarias, pero radios también de servicio público y en qué momento se les va a invitar a una entrevista de aquí a diciembre del 2023. Y para la categoría ganadora de la banda universitaria se les va a invitar al primer concierto de radios universitarias que se hace en sinergia, de hecho se llama sinergia este evento, el 7 de octubre en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, en donde participamos radios universitarias como Radio Anáhuac, participa Radio IPN, por supuesto Guam Radio, participa Ibero 99, participa Radio UNAM, pero además se suman a la transmisión conjunta el SPR a través de altavoz, radio educación, se suma reactor también, va a estar llevando alguna banda y bueno lo importante y lo emocionante de este primer concierto de radios universitarias de México es que a la banda ganadora que emerja de nómada lo vamos a invitar a este concierto. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.